Despertó mal el día en Piura, el día de hoy, en la madrugada del día de hoy, 6.1 grado en la escala de Richter, tremendo sismo, fuerte sacudón, madrugada, Suyana, Piura, norte del país, no todavía aclaraba el día. Hoy, exactamente a las 3 y 26 de la madrugada, la oscuridad, por supuesto, hacía parte de la vida de Truquillo, Berrón de Suyana, en Piura, cuando ocurrió este sacudón. 6.1 grados en la escala de Richter, según el Instituto Geofísico del Perú, madrugada del día de hoy, por supuesto que la gente en Suyana, Piura, ya no ha dormido. Las imágenes que ustedes están viendo a través de la plataforma televisiva evidencian la situación. El movimiento telúrico, el movimiento sísmico ha sido realmente fuerte. Así despierta el norte del país, así despierta, concretamente, Piura y más concretamente, Suyana. Miren las imágenes, miren las imágenes. Realmente el temblor fuerte, el sacudón fuerte y además relativamente prolongado. Se apagaron las luces y, por supuesto, este es el reporte sísmico del Centro Sismológico Nacional. 5 de octubre, hoy, 3 y 26 de la madrugada, magnitud 6.1, latitud 4.92 y profundidad 25 kilómetros. Realmente muy superficial este movimiento. Intensidad 6 en Suyana, referencia a 13 kilómetros al oeste de Suyana, en Piura. Esto dice el reporte sísmico del Instituto Geofísico del Perú. ¡Exitosa! Así despierta, Piura. Realmente, lamentable, estamos, por supuesto, buscando toda la información para saber. Ojalá, estamos cruzando los dedos. Hemos pedido a Dios que no hayan fallecidos, que no hayan heridos. Bueno, los daños físicos, que si se cae la casa, que si se cae la pared, que si se cae el techo, que otras cosas. Bueno, eso se puede rearmar, eso se puede rehacer. Ojalá aprendiendo la lección. Pero una vida, ahí ya no hay forma de rehacer, ahí no se puede volver. Ahí no hay forma de reempezar.